Me emborracho hasta que lloro Porque quiero estar contigo Te aviso puesto mi aguantar Lo que tu me haces penar Al olvidar que yo te quise Me emborracho en las cantinas La botella es mi remedio Para poder mi olvido Son las cosas de la vida Y tenemos que sufrir Mientras andemos heridos Mientras andemos heridos Siempre voy a hablar de ti Música Música Olvidar que yo te quise Me emborracho en las cantinas La botella es mi remedio Para poder mi olvido Para poder mi olvido Son las cosas de la vida Y tenemos que sufrir Mientras andemos heridos Mientras andemos heridos Siempre voy a hablar de ti Música 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 Música